Nos encontramos con la Presidenta de la Cámara de Comercio, Isabel Castillo, acá en San Antonio del Táchira. Presidenta, a punto de cerrar el año 2019, ¿cómo ha sido este año la situación del comercio? ¿Ha mejorado o ha empeorado? Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, cierre de puentes por más de tres meses, luego el uso de las trochas como única opción para pasar a Colombia, cierre de puentes para el paso vehicular, nada más ahorita se fue nuevamente aperturado el 8 de junio, pero paso peatonal. ¿Cómo está el comercio con toda esta situación que ha sucedido y que ha marcado la frontera? Bueno, este año 2019 fue muy complicado para los empresarios, tanto en la parte del sector comercial como en el sector industrial. En el sector comercial podemos ver un comercio totalmente deprimido, donde lo que están atendiendo son los mismos propietarios de las empresas, están trabajando con inventarios viejos y con una moneda que ni siquiera es el bolívar, con el peso y con el dólar. En la parte industrial podemos ver que un 10% está produciendo, de los cuales podemos hablar de ese 10, la operatividad está por el orden del 10% también, y lo está haciendo con materia prima que lamentablemente las han tenido que traer por las trochas, porque precisamente por los puentes lamentablemente no han podido pasar. Y el acceso a divisas y el acceso a la materia prima, también con los trámites legales que tienen todos los que elaboran acá en la frontera, está totalmente dificultoso para poder accesar a la tramitología legal, para poder trasladarse incluso dentro del mismo país, dentro del mismo Venezuela. Y también hemos visto también totalmente en la colectividad totalmente deprimida, la comunidad está deprimida, los empresarios de verdad, lo que queremos en este momento es en primer lugar la reapertura de los puentes internacionales, porque al reaperturar los puentes podemos tener una economía abierta, podemos ya ver otra imagen, darle otra imagen a esta zona de frontera, y creemos es el renacer de esta zona que hace muchos años era catalogada como la más dinámica de América Latina. Aunado a esto, la apertura del aeropuerto internacional Juan Vicente Gómez es bandera para nosotros, porque de allí podemos, de aquí se pueden llevar toda clase de productos aquí, productos elaborados hacia el interior del país, y eso es lo que nosotros queremos. Bien, es parte de la información que manejamos a esta hora con la presidenta de la Cámara del Comercio, Isabel Castillo. Reportó Jonathan Maldonado.